¿Qué es lo que te gusta de la secundaria? ¿Qué es lo que te gusta de la secundaria? ¿La de harina también es a mano? La de harina nosotros la procesamos en otra parte, nos la traen zancochadas, pero sí también son hechas a mano. Nada más para ponerlas en la plancha, no cocidas, precocidas. Estas mulitas pueden llevar, decías, carne de asada, de adobada, frijolitos. Asada, adobada, chorizo, tripita, cabeza, birria, lengua, surtido o poquito de todo. Nosotros le llamamos mix. Una mixta. Una mixta que lleva poquito de todo porque la gente a veces quiere probar un poquito de todo y como la va repartida por esos. Para que venga, para que se llenen bien. Para que se llenen bien, exactamente. Y por ejemplo, ahorita nosotros en Tijuana, Baja California, a esto le llamamos mulita, que es una tortilla ya sea de maíz, de harina, con su respectivo quesito, ¿verdad? Sí, así es. Así que déjame saber en los comentarios si en su estado, en su municipio le dicen de alguna otra manera. Lo más difícil fue volver de nuevo, volver a empezar de nuevo porque mucha gente se fue, mucha gente a lo mejor se asustó por lo de la contingencia, por lo del protocolo de higiene. Ahora con lo de la pandemia, pues a muchos nos marcó porque realmente a muchos se les acabó el trabajo o a algunos se les cortó su tiempo o a algunos tuvieron que buscar otros empleos porque realmente pues la gastronomía es alimentos. Entonces realmente yo creo que siempre mientras la comida esté buena siempre va a haber clientela. Y platícame, ¿cuánto cuesta una mulita así? Pues fíjense, nosotros estamos en los precios normales, nosotros las damos en 90 pesos y tenemos las promociones mulita y agua por 100 pesos. Por 100 pesos. ¿Agua de qué vende? ¿Ustedes la hacen aquí? Sí, todas son aquí naturales. Son de sandía, de piña, naranja, melón, coco, plátano. La ubicación exacta estamos aquí en Avenida López Portillo, número 150, a un lado de la refaccionaria del Valle, veniendo por la Bellas Artes, en la colonia Nueva Tijuana. Sí, tenemos el número que es 664-30-54-276 o el 664-490-7700. Platíquenos el horario. El horario, nosotros abrimos aproximadamente de las 12 a las 11 de la noche. Tenemos abierto de, podría decir, miércoles a lunes. Los martes descansamos. Nosotros traemos guantes, tenemos nuestro gel antibacterial, tenemos el gel aquí enfrente y más que nada por los protocolos que marca la ley para poder atender a la gente. Ahora, déjanos sobre en los comentarios qué opinas sobre estas mulitas. Yo me despido, mi nombre es Ashley García. Y Marco Antonio, aquí los esperamos, ¿eh? Para el imparcial.